Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta videoconferencia. Estamos iniciando ya siendo las 12 en puntito y les agradecemos, ya tenemos varia gente conectada, les mandamos un abrazo y muchos saludos. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, un tema de blogs y redes sociales. Hace un tiempo lanzamos un curso que se llama Herramientas Web para la Radio y realmente estamos muy felices porque tenemos ya más de 600 personas que están siguiendo y todos los días recibimos comentarios y sugerencias y preguntas. Y claro, vamos a comenzar con eso, con los comentarios de la gente, de ustedes que nos han escrito pidiéndonos aclaraciones sobre esto, no sobre el curso. Bueno, quiero comenzar un poco un debate. Quiero que esto sea muy participativo, así que si ustedes tienen dudas, tienen el chat abajo y nos mandan las preguntas. Así que empecemos con ustedes. Hay una pregunta que nos sorprendió mucho, que habla sobre el tema de la audiencia. Me decían que tienen un programa de radio en una emisora comunitaria y que comenzaron a poner su página web en redes sociales, en Twitter, en Facebook y pensaban que justamente la audiencia les iba a seguir, les iba a estar pendientes de este programa, que iba a comenzar a retuitear sus contenidos. Pero la gente que está siguiendo estas redes sociales de este programa no es la misma que la que escucha el programa de radio. Y quiero comenzar con esto, ¿no? Porque es muy importante que comencemos por definir la audiencia. ¿Qué es esto de la audiencia? Es a la gente a la que nos estamos dirigiendo en redes sociales. Y, claro, pensemos un momento, ¿no? Digamos que si estamos en una comunidad en donde la gente, por ejemplo, no tiene acceso a internet, no le podemos exigir que se mude con nosotros a las redes sociales. Sería un poco ilógico hablar de eso, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar con eso, con ese punto, diciéndoles que la audiencia que vamos a tener en las redes sociales no va a ser la misma que la que vamos a tener en nuestra radio. Entonces, siempre hay que pensar en la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo. Por eso, el contenido que vamos a transmitir en las redes sociales no va a ser el mismo que transmitamos en nuestra radio. Tenemos que tener claro que vamos a producir un contenido específico para la radio y un contenido específico para nuestras redes sociales. Entonces, pensemos a quiénes nos vamos a dirigir en nuestras redes sociales. ¿Ya lo tienen? ¿Ya armaron un perfil de su audiencia? Quiero que me cuenten un poco, están en el chat, cuéntenos un poco de su proyecto radiofónico. Quiero ver cómo han avanzado con este tema de la audiencia, de cómo definir sus públicos, que fue una de las tareas intermedias. Quiero debatir un poco con ustedes. Recuerden que las tareas intermedias, que es también otra pregunta de las que me hicieron en el correo, no son calificadas. Las tareas intermedias no son calificadas. La única que es, bueno, que es evaluada, en realidad no es calificada, es la final. Y esa me la van a tener que enviar a mi correo, que está en la página web. Y esa es la que después de enviar el correo, yo la evalúo y después les envío el certificado de participación. Entonces, bueno, comencemos a hablar un poco de esto de la audiencia. A ver, si hablamos de una audiencia que está en internet, por ejemplo, si yo quiero, si mi programa es dirigido para personas adultas de 35 años en adelante, pues bueno, quizás en las redes sociales quizá mi público sea otro. Por ejemplo, jóvenes, chicas y chicos de 15 a 20 años. Entonces, capaz yo adapto mi contenido que tengo en la radio, que produzco en la radio a las redes sociales. Por ejemplo, a ver, si hablamos de un programa de sexualidad, si hablamos, si invitamos a psicólogos a un programa para que les enseñen a los padres cómo hablar de sexualidad con sus hijos e hijas, entonces, por ejemplo, ¿qué tal si el contenido que vamos a compartir en las redes sociales, en nuestro blog, en el Twitter, no va por esa área, sino que diseñamos materiales de cómo hacerles preguntas a los padres sobre sexualidad? O tratar de responder las preguntas más comunes que tienen las chicas y chicos sobre su sexualidad, ¿no? Entonces, hablar, comenzar a hablar, no sé, de temas de aborto, del derecho a decidir, todos esos temas que son tan difíciles de abordar, capaz que no tenemos espacio dentro de nuestro programa, pero lo podemos hacer en nuestras redes sociales. ¿Qué les parece la idea? Dice, acá me pasan, me dicen saludos, hay gente desde Perú, desde Colombia, del Salvador, de Argentina, de Paraguay, Guatemala, Venezuela, de casi toda América Latina, mandamos un abrazo enorme y también a la gente de acá de Ecuador que nos está siguiendo, mandamos un abrazo y muchos besos a toda la gente que nos está siguiendo. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda parte, ¿no? Hablábamos un poco de la audiencia, pero yo también quiero hablar un poco de esta segunda parte que son los contenidos, ¿no? Ya hablamos de que los contenidos son diferentes para nuestra, no son los mismos contenidos que vamos a trabajar en la radio, son los mismos contenidos que vamos a trabajar en la audiencia. Y acá hablamos de contenidos creativos. Es decir, a ver, ¿a qué nos referimos con contenidos creativos? ¿Qué se les ocurre a ustedes que están ahí en el chat cuando hablamos de contenidos creativos? Yo no sé, por ejemplo, si ustedes han revisado los Facebook, el Twitter, el blog, todo eso, por ejemplo, hay un montón de iniciativas, un montón de iniciativas muy interesantes de gente que, por ejemplo, produce fotografías, de gente que produce, por ejemplo, contenidos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, si en la radio hablamos de, hablamos de estadísticas, comenzamos a pasar estadísticas, comenzamos a pasar datos de, por ejemplo, la trata de mujeres. Y qué tal si en las redes sociales, pues bueno, hacemos una gráfica, hacemos un dibujo y lo dibujamos y lo compartimos en nuestras redes sociales. Eso es mucho más, mucho más atractivo que, bueno, simplemente pasar un cuadro o pasar un texto enorme que capaz la gente no lo va a seguir, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esta es una forma, ¿no? Contenidos creativos también nos referimos a que, por ejemplo, cuando estamos hablando de iniciativas en las campañas en redes sociales, por ejemplo, cuando comenzamos una campaña en redes sociales, pasa mucho que la gente dice, ¿y ahora qué materiales produzco? Comienzan a producir afiches y todo ese tipo de cosas y a veces en las redes sociales no tienen tanta acogida. ¿Cómo llego a esa audiencia? ¿Cómo hago que estos contenidos creativos que publico lleguen en verdad a mi audiencia, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión también de una estrategia, no solo en las redes sociales, sino también una estrategia offline. Por ejemplo, a ver, si, por ejemplo, en la radio yo comienzo a elaborar una campaña con la gente, con testimonios, con la misma gente de la comunidad, elaboro mensajes. Y esos son contenidos creativos que los puedo compartir en mis redes sociales. Por ejemplo, comenzamos, llamamos a los niños a un concurso de dibujos, por ejemplo, y los hacemos dibujar sobre un tema. Entonces, les comenzamos a tomar fotografías, a tomar videos, a tomar audios sobre esa experiencia y los compartimos en las redes sociales. Y los padres de seguro van a decir, ¿dónde va a salir esto? ¿Dónde lo puedo ver? Y eso se comienza a viralizar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, es muy bueno para que la gente siga nuestro contenido, para que no solo el contenido sea producido desde nosotros los produzcamos, sino que haya un trabajo conjunto. Es decir, entre la audiencia, entre mi público y yo. O sea, nosotros simplemente registramos y somos difusores, ¿no? Medios difusores de todo eso. Y bueno, tenemos también que pensar que la audiencia, que la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo es una audiencia muy diversa. Es una audiencia tremendamente diversa, la cual, bueno, hay un montón de gente que no... Por ejemplo, hay una gente que no solamente nos van a escuchar mujeres, hombres, nos van a escuchar niños, nos van a escuchar niñas, nos van a seguir por redes sociales. Por ejemplo, los jóvenes, las chicas y los chicos, son los que más usan las redes sociales. Y por ejemplo, eso tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar que nos están escuchando chicas y chicos, tenemos que adaptar nuestro lenguaje, tenemos que dirigirnos a ellos y a ellas y hablarles con completa naturalidad, ¿no? Entonces, la audiencia que tenemos en Internet es muy diversa y estamos dirigiéndonos también a gente de otros países, tratar de cuidar un poco mucho el lenguaje, por ejemplo, porque a veces hablamos con expresiones que son muy propias nuestras y puede ser que no nos entiendan en otros países. Puede ser que no haya... No, por ejemplo, acá utilizamos mucho la palabra... Las frases, por ejemplo, quiteñas son buenísimas. Aquí se utiliza, por ejemplo, me fui a volver, que es una expresión muy típica de acá, pero que no se utiliza en otras palabras, en otras partes. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de frases porque en redes sociales pueden confundir a nuestra audiencia y no saber a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, tratar un poco de pensar que la audiencia, el lenguaje al que estamos apelando, tiene que ser muy sencillo, muy claro para que cualquiera nos entienda. Y bueno, vamos a seguir con este debate, ¿no? Ya tengo otra pregunta que me llega desde Perú. Dice, estimada Clara, ¿cómo ingresar a una radio universitaria para jóvenes? Muchas veces los contenidos son más para jóvenes, pero las autoridades aducen que son informales. A ver, no entiendo cómo ingresar temas a una radio universitaria para jóvenes. A ver, lo que entiendo es que muchas veces las autoridades no quieren meter los temas dentro de la radio. No sé si es que a eso te refieres. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de esto de la radio universitaria. A ver, por ejemplo, si tenemos una radio universitaria que está, primero debemos definir la audiencia. La audiencia es los jóvenes o son las autoridades de la universidad. O sea, la radio está pensada para la audiencia de jóvenes, de chicas y chicos. Entonces, yo creo que es más bien la forma de cómo plantear a las autoridades de cómo plantear a las autoridades que este programa es muy importante para ellos. Yo creo que si plantean que son muy informales, si plantean que son muy informales, pues bueno, yo creo que es una cosa de plantear, de hacer un experimento con ellos, ¿no? Capaz sería bueno invitar a una autoridad y hacerle ver cómo es el programa. O sea, realizar conjuntamente con ellos un programa en donde ellos se sientan cómodos y los jóvenes también se sientan cómodos realizando el programa con ellos. Por ejemplo, no sé si hablamos sobre el tema de educación, ¿no? Hacer un debate. Los foros debates son muy buenos, ¿no? Traemos a una chica estudiante universitaria y traemos a un profesor. Entonces, o traemos a una autoridad, por ejemplo, y traemos a varias personas y hablamos y debatimos con ellos. Entonces, tratando de que el debate sea ameno, que sea divertido, que incorpore opiniones del público, que incluso se haga una encuesta a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes de qué les parece el tema, no sé, tal vez un radioteatro. Tratando de mostrar que no es que todo lo que hacen los jóvenes es aburrido o es informal. No, para nada. Las iniciativas juveniles son muy interesantes y creo que hay que tratar de demostrarlo, pues bueno, involucrando a la gente, a las autoridades, en este caso a la universidad, dentro del proceso para que vean que no es nada aburrido, ¿no? Bueno, me escribe también Jesús Gabriel desde Venezuela. Muchos saludos, Jesús. A ver, nos pregunta, dice, ¿cómo usar las herramientas en un blog que sea interactivo entre las diferentes nacionalidades indígenas, donde todas y todos sugieren y aportan contenido todos los días? Bueno, Jesús, a ver. Bueno, a ver, primero vamos a hablar un poco de esto de incorporar nuevas herramientas al blog. Primero hay que debatir, primero hay que especificar cómo vamos a hacer para que las nacionalidades participen. Es decir, a ver, si es que las nacionalidades dentro de su contexto no tienen suficiente conexión a Internet, no hay una alfabetización tecnológica suficiente, pues bueno, primero hay que resolver esos problemas, es decir, los problemas de conectividad, los problemas de alfabetización tecnológico, los problemas de estos de que no tengan suficiente acceso al Internet, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos un grupo de comunicadores y comunicadoras comunitarias, entonces ahí comenzamos a decir, ok, van a trabajar mensajes para que estos mensajes se produzcan y se compartan en la web. Acá nosotros en el taller habíamos propuesto WordPress como una herramienta de difusión, ¿no? Y WordPress tiene la posibilidad de invitar a varios usuarios y usuarios para que se registren dentro del blog. Es decir, si una persona, un reportero o reportera comunitaria quiere escribir dentro de un blog, lo puede hacer. Y no necesariamente tiene que pasar las notas por correo, sino que tiene que, tiene la posibilidad de publicar el mismo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a mostrarles acá, les voy a compartir la pantalla. Y lo que primero tenemos que hacer es, bueno, crear un blog en WordPress y, ah, no, perdón, me confundí. Esta no es. A ver, les voy a compartir la pantalla de acá. Ok. A ver, tenemos el escritorio en WordPress. Estoy segura que todos lo ven bien. Esto es cuando ya uno se registra y tiene una cuenta en WordPress. Y en el tutorial pueden ver cómo crear la cuenta, pueden ver más o menos cuáles son los pasitos para registrarse en WordPress. Y vamos a ver la posibilidad de incorporar personas, usuarios y usuarias dentro de nuestro blog para que nosotros no seamos los únicos. Era la pregunta de Jesús. Vamos a esta parte de acá, Jesús, que dice, que es la barra del panel de administración y dice usuarios. Y acá, si te fijas, tienes invitar usuarios. Claro que la persona antes tiene que empezar por crearse una cuenta en WordPress. Es decir, registrarse en WordPress, tener un correo electrónico y para que pueda poder publicar, que pueda publicar en el blog, ¿no? Entonces, aquí vamos, aquí en esta parte de seguidor, vamos a escoger que sea autor, que sea editor, que sea administrador o que sea seguidor. Es decir, por ejemplo, autor quiere decir que puede publicar contenido. Editor que puede publicar y editar el contenido que está publicado. El administrador es el que tiene todas las opciones e incluso de borrar el material, ¿no? Y el seguidor es la persona que simplemente puede entrar y seguir el blog, aunque cualquiera de nosotros puede ingresar al blog con la dirección del blog, ¿no? Entonces, tenemos esta posibilidad de crear la opción para que varios usuarios y usuarias puedan publicar contenido. La publicación de contenido no es nada difícil. Van acá a entradas, van a añadir nueva y cuando añaden nueva entrada, está la posibilidad de añadir el título, un textito, pueden añadir fotos. Aquí para añadir fotos, por ejemplo, es añadir multimedia. Ponen añadir multimedia, seleccionar archivos y pueden seleccionar y subir archivos, ¿no? Entonces, la idea es que la persona que se crea un usuario tiene completa libertad para publicar contenido. Si tú le das Jesús a la persona que va a publicar contenido, permiso solamente de editor, lo que va a hacer es cuando le da aquí publicar, a ti te va a llegar como administrador un correo de notificación diciendo que ya hay nuevo contenido que tienes que revisar y tú revisas el contenido y lo publicas. Es decir, así de esta forma, tú das permiso para que la gente contacte, para que la gente tenga la posibilidad de publicar cosas en el blog, ¿no? ¿Qué es lo importante de destacar acá? Que no importa las herramientas que utilices, sino el contenido. Hay que capacitar a la gente para que el contenido sea creativo, para que sea dinámico, para que sean entrevistas amenas, para que nos cuenten las realidades de su entorno y para que sean contenidos muy interesantes, ¿no? O sea, que no, por ejemplo, que el texto no sea un texto largo, un chorizo largo, que incorpore fotos, que haya videos, por ejemplo. ¿Por qué no hacer que la gente, la comunidad aprenda a hacer videos, aprenda a hacer entrevistas, aprenda a hacer debates? Es decir, primero hay que comenzar con un proceso de alfabetización. Las herramientas, pues bueno, se las aprenden, pero con un proceso de alfabetización de contenidos, ¿no? Que aprendan a hacer contenidos. Después pasamos a la frase de enseñarles a usar las herramientas, que has visto que no es nada difícil, simplemente tienen que crearse una cuenta. Y después pasamos a crear nuevas cosas, ¿no? Pasamos a redes sociales, por ejemplo. Si las comunidades podrían publicar desde redes sociales, podrían tener su cuenta en Twitter y comenzar a publicar desde allí, pues bueno, tienen una gran posibilidad. Tienen la posibilidad de crear Facebook, de tener un Facebook y compartir las novedades desde allí. Entonces, las herramientas, dependiendo de lo que tú quieras hacer también con las comunidades, hay un montón de herramientas. Vamos a seguir porque se me están acumulando las preguntas y dicen, ¿cómo sale? Bueno, está el de Jesús, ya la había visto. Acá nos dice, en nuestra radio comunitaria, que está en Córdoba, Argentina, con una inserción social en el barrio de las redes, como Facebook y Twitter, no se utilizan tanto como para comunicarse con los que los rodean, sino más bien con los oyentes por Internet, que no están en nuestro territorio, pero por alguna razón nos escuchan. Para comunicación en el barrio seguimos utilizando el teléfono fijo, los eventos al aire libre, en la puerta de la radio, de boca a boca, las personas pasan por el espacio físico. Y claro, esto es lo lindo, bueno, esta experiencia que nos cuenta nuestra amiga es muy lindo, porque nos cuenta una experiencia que ya la habíamos contado al inicio de la videoconferencia, en donde decíamos que la radio, bueno, la radio se hace con la gente, con la comunidad, con todas las personas que nos escuchan, pero no necesariamente podemos exigir a esa gente que, bueno, que nos siga en las redes sociales, que esté pendiente de nuestros videos en YouTube, que estén pendientes de nuestro Twitter. No, porque no es así, porque muchas veces a gente no le interesa o no tiene suficiente conexión a Internet para hacerlo. Se puede ver las formas de comenzar un proceso de alfabetización tecnológica a través de la radio, pasándoles pequeñas capsulitas de, ¿sabías que Twitter te permite contactarte con personas de otro lugar? O tener información al instante de otros lugares. Pues bueno, es una forma de alfabetización tecnológica y es muy válida, pero no obliguemos a nuestra audiencia a que nos siga y que esté pendiente de nuestras redes sociales. Es muy bonito ese contacto con la audiencia, de estar pendiente de hacer cosas con ellos y ellas y después que el mundo más bien conozca estas experiencias. Es muy rico, por ejemplo, conocer esta experiencia que nos dice nuestra amiga de Córdoba, Argentina. Y nos agrega que toda la gente sigue pasando, que hay de boca a boca, que hay testimonios, que hay teatro, que hay muchas cosas. Y nosotros, a través del Internet, podemos seguir estas actividades. A ver, seguimos con las dudas. Miriam Caracas, ya tengo mi blog, pero ¿cómo hago para cambiar la dirección? Por ejemplo, dice que tiene un blog en Blogger y quiere cambiarlas, supongo que de la dirección que nos mandas, a dejarle solamente .com. Bueno, esto es muy fácil, Miriam. Para esto tienes que comprar un dominio, tienes que comprar un dominio, tienes que, hay muchas, hay muchas formas de comprar, tú puedes comprar el dominio o el, tienes que comprar primero el dominio, si simplemente quieres .com o el hosting, si es que quieres comprar, bueno, un dominio, un hosting quiere decir que tú vas a tener posibilidad de almacenar contenido en tu blog. Si quieres comprar las dos cosas, hay muchas páginas que te pueden servir. Si no estoy mal, hay una que se llama Wi-Fi Net. Está también una muy famosa que es GoDaddy. Hay muchos proveedores que puedes probar. Pepe nos dice, aquí en Puebla usamos Wirecast para TV por Internet. Y también se puede transmitir radio. Permite conectarse a un servidor, aparte de las plataformas existentes. Ah, mira, Wirecast no lo conocía, lo vamos a probar, a ver qué tal, qué tal se, qué tal funciona. Nosotros acá, por ejemplo, para transmisiones de radio, recomendamos Gistv, que es un servidor para radios comunitarias y va perfecto, ¿no? En un tutorial que lo pueden revisar en la página de Radios Libres, está ahí subido cómo hacerlo pasito por pasito, ¿no? Y también, si quieren más capacidad, porque Gistv, por ejemplo, ofrece una capacidad para un número de oyentes limitado, pues bueno, tienen la posibilidad de utilizar, de comprar un servidor con Radioteca. Dice, Pepe nos sigue preguntando, para tener más público una página de Facebook, de Twitter, y enviar comentarios con la Liga de Programas, y enviar correos con la Liga de Programación. Recuerden que las radios libres y comunitarias surgen del pueblo y para el pueblo. En mi experiencia, lo que sirve mucho es taggear los programas. En lo personal, llevo cinco años haciendo TV por Internet. La radio es muy buena por la poca velocidad de subida que se requiere. Ah, chévere. Sí, en realidad, para tener más público en páginas, en redes sociales, sí, hay que trabajar con la audiencia, hay que trabajar con las comunidades. Por ejemplo, esto que nos dices de taggear la audiencia, es justamente una de las recomendaciones que nosotros hacemos. Sí, dirigirte. Si, por ejemplo, tú vas a tratar programas específicos sobre violencia contra las mujeres, es muy importante que tú contactes, hagas un grupo, una lista de organizaciones que trabajan con el tema, y bueno, vayas haciendo contactos con ellos para que ellos conozcan tu iniciativa, y así a la vez, tú, tú también haces contactos y sabes qué es lo que están haciendo ellos, y se hace un trabajo conjunto, y se va difundiendo más tu iniciativa. Sí, es, WifiNet, no sé si nos puedes compartir la dirección que tú utilizas, Pepe, por el chat, para compartirla con la gente, y que pueda probar también lo que tú estás probando del Wirecast. Ya. Seguimos con, seguimos entonces, no, si no tenemos más preguntas, entonces seguimos entonces con lo que estábamos hablando. Yo quería compartirles también la experiencia de cómo compartir, una de las preguntas más comunes, sí, sí hay más preguntas acá. Seguimos entonces con las preguntas, después les voy a compartir la, otra, otras utilidades más del WordPress. A ver, acá nos dice, desde Venezuela, ¿funciona bien una radio online con el sistema de internet que suministra, suministrado por un medio modem, o es necesario tener una señal de banda ancha? Ok, entonces, en este caso, los modems pueden tener, es que depende de la capacidad que tú tengas, por ejemplo, puede haber datos móviles, datos de estos USB móviles muy limitados, muy limitados, ¿no? Entonces, lo que yo hice la prueba la otra vez, es que se consume muy rápido la capacidad que tú tienes en el modem. Lo que tienes que hacer es, es mucho mejor una banda ancha, en donde tú puedes, no tienes la preocupación de que te van a acabar los datos, y es mejor, mucho mejor hacerlo así. Tú compras un modem, contratas un servicio de internet, y funciona perfectamente. En este caso, los modems son para emergencias, nada más, porque no, no funciona muy bien. Creo que esa era la, esa era la pregunta que teníamos. Sí, se te van a consumir mucho los datos, y aparte que es muy caro transmitir así, no te va a durar nada. Bueno, agradecemos, seguimos recibiendo más preguntas, y les agradecemos las preguntas. Y ahora yo quiero presentarles WordPress. Me gustaría que si es que tienen dudas con respecto al curso, de los temas que abordamos, nos la compartan, nos digan cuáles son las dificultades más comunes que tienen. Y por ejemplo, una de las dificultades que tienen con el WordPress, que fue el servicio que recomendamos. WordPress, a ver, ¿por qué recomendamos WordPress? WordPress es un sistema libre, es una, está trabajado con sistemas libres, y por eso nosotros recomendamos WordPress. Blogger es privativo, por eso no lo recomendamos, aunque es mucho más sencillo manejarlo. Hay las dos opciones, no es necesario que en el curso utilicen WordPress. Utilizamos WordPress porque es una, es más completo, tiene más herramientas, y es libre. Entonces, bueno, les comento que si ya tienen un blog abierto en Blogger, pues lo pueden hacer, lo vamos a evaluar y les vamos a dar las mismas recomendaciones que, es decir, no existe un impedimento de usar una plataforma u otra para seguir el curso. Incluso si tienen dudas sobre administración de WordPress, nos escriben un correo y la solucionamos. A ver, les voy a compartir más o menos el escritorio para que vean cómo se administra WordPress. Está acá el escritorio, que es donde nosotros vamos a tener todas nuestras entradas. Incluso WordPress te da la posibilidad de ver las estadísticas. Aquí, por ejemplo, no hay estadísticas porque no hemos publicado nada en este blog, es simplemente un blog de prueba, pero acá te van a salir las estadísticas. Incluso acá hay una opción de publicar una entrada así muy sencilla, sin necesidad de entrar a acá, en donde dice entradas más, las entradas más sencillas acá no tienen tantas opciones como las que vamos a ver acá. Acá en mis comentarios, por ejemplo, son los comentarios que tienen las estadísticas del sitio. Incluso en Blogger uno puede seguir otros blogs y cuando alguien publica algo nuevo dentro de un blog, nosotros nos enteramos por nuestro correo electrónico. mandamos un saludo para los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de Anchas, no sé si lo dije bien, Anchas, Perú. Y les mandamos un abrazo y un saludo. Y claro, esperamos muy pronto conocerlos y conocerlas, ¿no? A ver, ¿qué más? Tenemos acá la tienda que, bueno, en el caso de, por ejemplo, de nuestra amiga que nos preguntaba de cómo cambiar la dirección a .com, acá se puede cambiar y, por ejemplo, voy acá a tienda y puedo comprar un hosting o un dominio con WordPress. Me parece que en Blogger también hay esta opción y simplemente es entrarse a la tienda y seleccionar. Por ejemplo, aquí pueden ver que dice 99 dólares al año para comprar el dominio, ¿no? No, el dominio cuesta más o menos 18 dólares al año. Pero el hosting con Blogger, con WordPress cuesta 99 dólares al año. Es decir, más o menos, si queremos tener hosting y dominio, estamos hablando de que la primera vez vamos a gastar unos 100 dólares al año la primera vez, ¿no? También nos preguntan, Cristina nos dice, Clara, el código de los diferentes archivos multimedia para subirlos al blog es el código que yo les puse ahí en el curso, pero tiene que ver un generador de códigos, ¿cuál es? Ok. Sí, miren, uno de los problemas que tenemos es que, por ejemplo, WordPress tiene por motivos de seguridad una restricción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros publicamos una entrada y queremos, por ejemplo, compartir una presentación en Precid o compartir una presentación en Slideshare o un audio, no nos deja, es como que nos borra y no se ve. Era uno de los problemas más comunes, ¿no? Y yo les di un código para que lo llenen. Si quieren lo podemos ver acá. Se los voy a compartir para que lo vean. Lo pueden encontrar, está en la web de Radios Libres en el curso, está el código para que lo solucionen. Es decir, por ejemplo, si es en el caso del audio, ustedes abren corchete, ponen en vez el link, el enlace de, por ejemplo, una presentación en Slideshare, un audio, un video en YouTube, cierran, abren otra vez corchete y ponen en vez y cierran corchete. No es muy difícil, en realidad, simplemente es copiar la dirección electrónica y poner entre en vez. En el caso de lo que es, de lo que hablamos de, por ejemplo, de presentaciones, de Slideshares, de videos de YouTube, de audios y también los audios de, por ejemplo, radios en líneas generadas con GIS TV o con otro sistema. Todos esos tenemos que ponerle siempre con un código en vez. Ahora, ¿qué pasa con presentaciones de Precid? No funciona igual que simplemente poniendo con el código en vez, sino que ustedes tienen que copiar la dirección, copiar la identidad de la presentación, de una presentación en Precid y ponerla en el código que yo les mandé, que está subido en el documento de, en el documento de radios libres. Lo vamos a buscar acá y lo vamos a compartir. También les voy a mandar por correo, les vamos a compartir por acá, el generador del código, que es como, es la página oficial para generar el código para las presentaciones de Precid. Si vamos a radios libres, ustedes van a encontrar la presentación. Mientras lo busco, voy a seguir respondiendo preguntas, así avanzamos, ¿ya? ¿Cómo realizar algunas noticias subidas al blog para que puedan ser vistas en Facebook y en Twitter? Ah, ya. ¿Cómo compartir enlaces que están producidos en el blog? También compartirlos en redes sociales, eso es lo que entiendo, ¿no? Simplemente cuando tenemos una presentación, un blog, por ejemplo, digamos que yo quiero compartir un post que tengo en mi blog, ¿no? A ver, por ejemplo, les voy a mostrar. Digamos que yo quiero compartir este blog y digamos que yo tengo acá esta presentación, ¿no? Quiero compartirlo por redes sociales. ¿Qué es lo que hago? Simplemente copio esta dirección, esta dirección de acá arriba, le doy control C, me voy a esta parte de acá que es mi Twitter, por ejemplo, le doy a publicar un nuevo tweet y le pongo un comentario. Este es mi blog. El enlace. Y es lo mismo que se hace en el Facebook. Cuando yo hablo mi Facebook, en nuevo estado, comparto el enlace y pongo publicar. No es nada del otro mundo. Así pueden hacer que la gente siga sus publicaciones. Incluso acá en el WordPress se puede hacer para vincular las redes sociales con el blog. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo comparto, cuando yo publico un nuevo comentario, automáticamente se va a ir a mis redes sociales. ¿Cómo? Voy acá, ¿no? A herramientas. Bueno, estamos un poquito lentos con el internet, pero bueno, vamos a ir, vamos a ver acá primero a entradas para, vamos a hacer como que quiero añadir una nueva entrada, ¿no? Vamos a añadir nueva entrada. Y digamos que esta yo la quiero compartir por mis redes sociales. Y para que siempre se publique, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, no sé si ustedes lo ven, y dice publicítate. ¿Sí? En esta parte ustedes tienen que poner mostrar. Y aquí tienen todas las redes sociales a las cuales pueden conectarse. Facebook, Google Más, Twitter, LinkedIn, Tumblr. O sea, tienen todas las redes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes vinculan esa cuenta, le dan autorización. Por ejemplo, yo quiero conectar con mi Twitter. ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a pedir una autorización. Me va a decir, quiere autorizar a WordPress para que utilice su cuenta. Le dan autorizar la aplicación y automáticamente, cada vez que ustedes publican un nuevo post, se va a publicar en nuestras redes sociales. Ok. Seguimos. ¿Cómo evitar que la información que se publique, que se publique en el blog, se utilice de forma negativa por un internauta? Esa es una muy buena pregunta. A ver, si nosotros tenemos un contenido en un blog, nadie puede evitar que ese contenido se difunda. Ahora, tú tienes que dejar claro que tu contenido, por ejemplo, en tu blog tiene una licencia, por ejemplo, Creative Commons. Y ahí la gente tiene que respetar el derecho de citar, de compartir bajo las mismas condiciones y cumplir todas las condiciones que tú le pones en una licencia Creative Commons. Pero tú no vas a poder cuidar que todo el contenido que tú utilices, que tú publiques, pues bueno, se utilice de una forma negativa. Es igual que los reportajes que utilizas o que produces en la radio. No vas a saber lo que la gente hace con ellos. Bueno, por ejemplo, hace un tiempo, cuando yo era pequeña, a veces, por ejemplo, grababa en un cassette las grabaciones o las canciones directamente de la radio. Ese no era un... Ahora eso es como considerado un plagio, ¿no? O sea, eso está prohibido. Pero no puedes impedir que la cultura se masifique. Es decir, más bien que la gente utilice nuestro contenido es un honor. De forma negativa, no sé a qué te refieres, ¿no? O sea, de forma negativa que te plagien, a que no te citen. Si es que tú estás licenciando tu contenido con Creative Commons, puedes denunciar a esa persona y puedes decir que te están mal utilizando tu contenido. Que no sé, que te difamen por tu contenido. Pues bueno, tendrás que aclarar que tú publicaste un contenido que fue mal utilizado y tendrás que aclararlo en las redes sociales. Es decir, no podemos evitar que la gente haga cualquier uso con nuestro contenido en Internet. Podemos decirle cuáles son los permisos que le damos sobre una publicación. Y bueno, esperar que nuestro contenido sea más bien masificado, que sea utilizado de forma correcta y darnos a conocer, ¿no? A ver, en una radio donde trabajo, no se toma mucho en cuenta el público de la web. ¿Cómo hago para motivarlos? Ah, mira, seguramente Patricia nos cuenta esto y seguramente la radio solamente se transmite por, no se transmite online. Bueno, Patricia, una buena iniciativa, por ejemplo, es como, por ejemplo, tú comenzar a trabajar reportajes y sacarlos en la web o materiales específicos para la web desde tu iniciativa. Y por ejemplo, hacer algo bien creativo, que motive la participación de la gente, algo que realmente tú veas que explota en las redes, que se viraliza y que es algo muy compartido y muy difundido por la web. ¿Qué es lo que hace esto? Que las personas de la radio vean y digan, oh, en realidad ha sido muy útil esto de la web. puedes comenzarlo a hacer desde tu lado y de ahí esto motiva a las personas de la radio a ver que en realidad es útil, a que permite que llegara más audiencia de nivel internacional e incluso puedes hacer un concurso a través de redes sociales pidiendo que llamen a la emisora y contando qué tal les fue con un producto que tú elaboraste, ¿no? Entonces, si la gente comienza a llamar por un producto que tú hiciste para redes sociales, pues bueno, se van a dar cuenta que las redes sociales son un gran instrumento para difundir. O por ejemplo, también es una buena opción hacer contactos internacionales con otras organizaciones a través de las redes sociales. Eso permite que la gente que está en la radio vea que en internet hay muchas posibilidades, hay muchas formas de contacto y no solamente es una forma de dar a conocer lo que estamos haciendo, sino establecer contacto y trabajar conjuntamente con otras personas. Acá también nos dice, en la 99.1 muchos de los locutores se resisten a las redes sociales, pero tienen blogs que actualizan generalmente. Estamos proponiendo usar IFTTP para automatizar. ¿Qué opinan de esta herramienta? Y el HotSuite para programar tweets y posts en Facebook. ¡Ay, qué chévere que nos cuentas de esta experiencia! Bueno, a ver, te voy a contar un poquito de este tema de automatizar las publicaciones, de vincular cuentas y tal. El problema es que la audiencia que tú estás dirigiéndote en redes sociales no es la misma audiencia que tú estás dirigiéndote de un blog. Facebook, por ejemplo, a ver, la audiencia que está en Twitter, por ejemplo, reclama mucha inmediatez. Y en Facebook es otra audiencia, es gente que a veces comparte fotos, comparte estados largos, son amigos del pasado, tienes información, pero es una ventana más hacia el pasado, es un contacto con los amigos y amigas que tienes, ¿no? Muchas veces Twitter es más profesional, es mi opinión personal, Twitter es más profesional que Facebook. Que si bien es cierto, Facebook ayuda a organizarte, pues bueno, es como que tienes diferentes públicos en cada uno de los espacios, ¿no? Y al momento de automatizar, por ejemplo, hacer que todas tus publicaciones que estás haciendo en tu blog se vayan al Twitter, por ejemplo, puede ser que no tengan el mismo impacto. Y cuando estás, por ejemplo, cuando vinculas Twitter con Facebook, muchas veces, o Facebook con Twitter, muchas veces el contenido que compartes en Facebook es muy largo y no se entiende en Twitter, porque en Twitter solo tiene 140 caracteres. Entonces, hay que analizar bien qué vas a vincular con quién. Si tengo entendido, IFTP lo que te permite es más bien difundir tu contenido que estás produciendo en tu blog y publicarlo en las redes sociales. Bueno, eso simplemente lo que va a hacer es automatizar lo que ellos hagan. Pero si, por ejemplo, tú les creas una cuenta a cada una de las personas y les automatizas un contenido, pues bueno, vas a tener un Twitter en el cual solamente vas a tener sus publicaciones. ¿Qué pasa si un usuario le responde y le dice, ah, qué lindo tu contenido, ¿me puedes contar un poco más? O contáctame a este Twitter porque quiero proponerte algo. O me puedes mandar más iniciativas de ese tema. Pues bueno, ahí vas a tener un Twitter en el cual no va a haber interacción. Simplemente va a ser una ventana para difundir el trabajo. Yo creo que más bien, si hay una persona interesada en la radio que quiere hacer redes sociales, pues bueno, puedes tener como una cuenta institucional en la cual vincules el trabajo, cojas el trabajo de toda la gente que está haciendo blogs. Y bueno, cuando lleguen comentarios, les haces llegar a la persona y le dices, mira, esto te preguntaron por las redes, ¿qué quieres que les responda? Y de esta forma la gente va a sentir iniciativa y va a decir, oh, me están respondiendo, me están escribiendo. Y le va a motivar a que se inscriba en alguna red social, ¿no? Lo de HotSuite, HotSuite es una gran herramienta para gestionar, no solamente para programar. Me parece que TweetDeck también te permite programar de post. Yo lo utilizo mucho más TweetDeck que HotSuite. HotSuite está bastante bien porque te permite una visualización no solo de tus cuentas de Twitter, sino de Facebook. Entonces está bastante bien. Sirve como una forma de monitoreo. De Colombia nos preguntan, ¿es posible tener acceso más rápido para administrar una página web? Es decir, entrar con un código u otra forma con un sonido. No entiendo esa pregunta. ¿Es posible tener un acceso más rápido para administrar una página web? Bueno, o sea, depende del servicio que estés utilizando. Si tú añades un usuario acá adentro, que estábamos viendo acá. Si tú añades un usuario acá en esta parte de acá, pues bueno, los usuarios lo que van a hacer es al momento de ingresar, simplemente van a ingresar su usuario y su contraseña y van a tener esta entrada de todo lo que es esto del blog. No sé qué otra forma más rápido puedes tener. Si es una web, pues si tienes un servicio contratado de una web, pues bueno, generalmente ingresas el usuario y la contraseña y tienes el administrador. Ya, acá nos siguen preguntando. ¿En un blog se puede subir audios diarios dos horas? Mira, en un blog tienes, especialmente en los gratuitos, tienes un almacenamiento limitado. No es muy recomendable que tú hagas, que tú compartas audios, porque lo que vas a hacer es llenarte el poco almacenamiento que tienes en tu blog para compartir este tipo de contenidos. Aparte que es preferible almacenar en otro lado, almacenar, por ejemplo, para audios. Tenemos radioteca, tienes un espacio limitado para almacenar tus contenidos y puedes subirlos allí y después los publicas en tu blog. En la parte de los tutoriales, en la parte de radios libres, en el curso, en el capítulo 3 me parece que es, tienes cómo compartir audios en Wordpress. Y el primer tutorial que compartimos, en el primer tutorial, tienes la forma de hacer para compartir, para subir audios en radioteca. En radioteca igual tienes un manual de cómo subir audios, ¿no? Y hay un montón de insumos en radios libres también para hacerlo. A ver, ¿se puede insertar un recuadro de Twitter en Wordpress? Sí, claro. A ver, vamos a compartir pantalla. Nuevamente les voy a compartir pantalla. A ver, vamos a ir acá a Twitter. Y les voy a compartir la pantalla para enseñarles cómo se comparte en Twitter. A ver, acá, por ejemplo, en configuración, en esta parte de acá, que ingresan por esta ruedita, y le dan compartir, y le dan configuración, cuando se cargue van a ver que hay una parte que dice widgets. Miren, aquí en esta parte tienen widgets. Y los widgets, lo que hacen, por ejemplo, crear uno nuevo, lo que hacen es generarte un código. Entonces, mira, tú generas, le dices qué es lo que quieres, nombre de usuario, excluir, más o menos le configuras, y aquí te va a mostrar cómo va a quedar, y le dices crear un widget. ¿Qué es lo que te va a hacer? Te va a dar un código que lo puedes insertar en tu blog. Mira, todo este código. Entonces, tú este código lo puedes copiar y lo vas a publicar en tu blog. A ver, ¿qué más nos preguntan por acá? Ah, nos están siguiendo la gente de la Salesiana, de la Politécnica de la Salesiana de acá, de Quito. Un abrazo enorme a toda la gente. Muchos saludos para allá. Son los plugins que se usan. A ver, Freddy nos pregunta qué son los plugins, supongo, y cómo se usan en WordPress. Ok, plugins son como aditamentos adicionales. A ver, acá, vamos a volver acá. Plugins son los aditamentos adicionales que tú tienes dentro de tu blog. Es decir, por ejemplo, en este caso, como estábamos mostrándoles, cómo añadir un Twitter a tu WordPress, por ejemplo. Cómo añadir un widget de las últimas entradas, por ejemplo, de tu blog. Vamos a verlos acá, en el WordPress. Y de paso, así añadimos Twitter en nuestro blog. A ver, acá tenemos nuestro blog. Y en esta parte de acá, tenemos una parte que dice los usuarios, los comentarios, la configuración. Acá. Tenemos una parte que dice general. En la configuración vamos a ir a general. Y vamos a ir a la parte, no, no, mentira. Es acá, en apariencia. En apariencia tienes los widgets. Y acá, en los widgets, que son más o menos, acá más o menos te van a mostrar todos los plugins que tienes, ¿no? Por ejemplo, tienes plugins de Flickr, tienes plugins de páginas, tienes plugin de RCS. Es decir, por ejemplo, si yo quiero que la gente tenga la posibilidad de suscribirse a un RCS, pues lo selecciono y lo añado acá, en esta parte de acá, que es la barra lateral en donde van a aparecer todas las cosas que yo les añado. Por ejemplo, entradas recientes, comentarios, archivos, metas, todo esto. Entonces, acá tengo la lista de todas las posibilidades que yo tengo para añadir, ¿no? Y aquí, si ven, tengo uno que dice Twitter, Timeline. Y acá lo vamos a incorporar en esta parte de acá. Aquí dice, sígueme en Twitter. ¿Cuál es el título que le vamos a poner? Por ejemplo, le vamos a poner aquí Radialistas. ¿Cuál es el an... Bueno, vamos a configurar el ancho y el largo. Y le vamos a poner el número de tweets mostrados, ¿no? Y simplemente le vamos a guardar. ¿Qué es lo que hace esto? Es lo que hace es generar el Twitter como una... Generar el Timeline, que era lo que nos estaban preguntando, para que la gente vea qué es lo que estoy publicando yo en mi Twitter, ¿no? Ya se guardó. Y si yo voy acá, a esta parte de mi blog, lo van a ver, ya en esta parte de acá debe aparecer el Twitter. No, no apareció. Vamos a verlo acá. Está cargándose, por eso todavía no aparece. Bueno, cuando se cargue, vamos a tener que en esta parte de acá, vamos a tener el blog. Muchas veces no se carga porque la... A ver, vamos a ir acá. Muchas veces no se carga porque la plantilla del blog no está configurada para que cargue tres columnas, sino simplemente dos. Entonces, tenemos que ver en dónde vamos a guardar. Pero más o menos ya tienen la idea de que tienen en esta parte de apariencia, tienen los widgets, y saben que acá tienen toda la lista de complementos que pueden añadir a su blog. Bueno, vamos a seguir con las preguntas, y si tienen más dudas de esto y no se les carga, pues bueno, me escriben un correo y lo vamos solucionando. A ver, por acá nos dicen ¿Qué cantidad de personas pueden administrar las redes sociales de una radioemisora? Bueno, eso depende mucho de la capacidad que tenga la radio para contratar a una persona o a varias. Lo recomendable es que una persona administre las cuentas. Primero, hay que ver cuánto trabajo implica tener una red social y cuánto trabajo puede asumir una persona. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme a redes sociales dentro de mi emisora, quiere decir que tengo que destinarle por lo menos tres horas diarias a las redes sociales. ¿Tengo ese tiempo para hacerlo? ¿A qué redes sociales me voy a dedicar? Si simplemente me voy a dedicar a Twitter, pues bueno, me dedico de lleno a Twitter y le dedico tres horas diarias. Y estoy revisando y estoy en contacto con la gente. Si dentro de la emisora no se puede contratar a nadie y alguien tiene que asumirlo, pues bueno, se tiene que tener en cuenta. Un blog necesita mucho trabajo. Hay que hacer una publicación o dos publicaciones a la semana mínimo. Es decir, hay que investigar, hay que hacer entrevistas, hay que hacer las notas, hay que producir contenido. Y eso conlleva trabajo. Hay que analizar la posibilidad de que la emisora tiene para tener una persona a tiempo completo o a medio tiempo y que se destine de lleno a eso. Bueno, si la emisora no tiene, pues bueno, escojan simplemente una red, por ejemplo, Twitter, para compartir su contenido y que la persona que quiere hacerlo, pues bueno, dedique unas tres horas diarias de su tiempo. Nos saludan desde acá de Costa Rica de Radio UCR y nos dicen, desde el hormiguero, y nos dicen cómo hago para que alguien abra mi blog y de una le suene la radio. Ah, mira, eso es muy sencillo. Al momento, cuando tú tienes ya una radio, la dirección URL, te vas a esta página que les voy a mostrar. A ver, vamos a ir para acá. A ver, vamos a ir para acá. Por ejemplo, digamos que ya tú tienes tu dirección, ya creaste tu radio en línea, ¿no es cierto? Van a Muses Player. En esa página, ustedes van a encontrar reproductores de muchos, muchos diseños. Pueden escoger uno de ellos. Miren, aquí está, musesplayer.org le ponen la dirección de su streaming y al momento, por ejemplo, acá, en esta parte de acá, ustedes seleccionan el Setup Your Player, quiere decir, configura tu reproductor, ¿no? Aquí en esta parte, tú vas a poner la dirección de tu streaming y acá, en esta parte, tú vas a decir que inicie automáticamente el autoplay, que automáticamente cuando la gente ingrese a la página, automáticamente el reproductor se va a hacer. Cuando tú ya llenes todos estos campos, que por cierto, también hay un tutorial en radios libres, que es radios con software libre, que en donde también les explican todo esto, ahí lo pueden revisar, acá le generan el código. Y una vez, bueno, acá no me genera porque obviamente no tengo la streaming de URL, pero una vez generado el código, ustedes les van a aparecer un código y ese código es el que van a copiar dentro de su blog. En el caso de WordPress, como ya vimos que WordPress tiene ciertas restricciones con el eFrame, lo que van a hacer es tomar el streaming, el mp3, la dirección de streaming y poner entre corchetes embed, el código del streaming embed y automáticamente les va a aparecer un reproductor. A ver, ok, acá también nos dicen, ¿alguno ha usado Handstack en Facebook para difundir su contenido? ¿Qué tal les ha funcionado? Hola Alejandra, mira, qué buena tu pregunta. Los Handstack son más funcionalidades de Twitter. Yo los he usado y más me ha funcionado en Twitter que en Facebook. Lo que pasa es que Facebook recién los acaba de incorporar y antes no era muy usado el Handstack en Facebook. Pero, para organizar contenido me parece que es una buena herramienta. Por ejemplo, si tú vas a hacer una cobertura de un evento, pones el Handstack y después te permite revisar. Es una buena forma de organizar el contenido. Me parece que es más útil para Twitter porque, bueno, las funcionalidades de Twitter son más para el uso de Handstack que las de Facebook. A ver, Christian nos dice, amigas y amigos, ¿alguien de ustedes tiene experiencia en creación de un blog? Necesito agregar la opción de me gusta y la de Twitter en cada publicación. ¿Me podrían ayudar? Ah, ¿en qué blog, en qué, en qué plataforma? Porque generalmente cuando tú publicas una nueva entrada en WordPress, automáticamente te habilita los plugins de me gusta o de Twitter. Entonces, no hay necesidad de crearlos, de crearlos. Por ejemplo, acá, a ver, vamos a ver acá, cuando nosotros creamos una nueva entrada, vamos a hacer una prueba para comprobar que los plugins se añadan. Vamos a poner prueba, y vamos a añadir a prueba. Vamos a poner publicar. Y mira, aquí dice me gusta y comparticiones. Aquí dice mostrar me gusta y mostrar botones de compartir. Al momento en que esas opciones están activadas, pues bueno, tú en la publicación que vas a hacer en tu blog, automáticamente se van a mostrar. No es necesario que hagas ningún proceso. mira, acá, hemos publicado este primer post que se llama prueba y mira, aquí te va a decir me gusta, Twitter, Facebook. Entonces, no necesitas añadir nada, sino que simplemente dentro de la publicación cuando pones de editar, tienen que estar activados esta parte que dice mostrar me gusta y mostrar botones de compartir. No es nada del otro mundo. Vamos a seguir con las preguntas que se me están quedando algunas. Amigas, ya, acá nos dice Jansi, nos dice me gustaría saber si al subir un podcast al blog necesito tener algún otro servidor para almacenarlo. Jansi, sí, justamente era lo que habíamos mencionado. Tú no puedes en el blog, no puedes directamente subir audios, lo que puedes subir es fotos, imágenes, incluso enlaces, pero no puedes subir audio. WordPress lo tenía activado hace un tiempo, lo ha desactivado porque justamente te llena toda la capacidad que tienes, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Subes a Radioteca, en Radioteca.net subes tus audios, aparte que tienes un espacio ilimitado, y los insertas en tu blog. Ahí en el, ya como les había mencionado, tienen que poner la dirección URL que tenga el punto del MEP3, entre corchetes con la palabra embed, ¿no? Embed, la dirección URL, embed, y automáticamente les aparece el reproductor. Bueno, creo que he acabado con las preguntas. Vamos a seguir entonces con las publicaciones. Y estamos a punto de acabar también. Qué alegría, bueno, hemos acabado con las preguntas, hemos tenido un contacto muy ameno con toda la gente de América Latina, estoy muy feliz de haber encontrado tantas preguntas, tanta participación de la gente, y realmente pongo a disposición mi correo para que cualquier duda que se haya quedado por ahí me puedan escribir esclara arroba radialistas punto net. Por acá nos pregunta Gabriela, ¿cuál es el trabajo final? Bueno, les voy a contar un poco. El trabajo final consiste en mandar un enlace de una dirección de su blog. En esa dirección lo que van a hacer es, en ese blog lo que van a hacer es compartir un pre-sit o una presentación en Slideshare, una infografía o una encuesta y a la final también me mandan todo ese blog con todo ese trabajo subido y yo lo reviso. Obviamente como tenemos tantas personas inscritas, más o menos les mandaremos las respuestas dentro de una o dos semanas, ¿no? Les cuento que vamos a cerrar el trabajo se puede entregar hasta el 15 de junio, así que tienen todo el plazo del mundo para hacerlo tranquilamente, para si tienen dudas de escribirme y vamos a tener una segunda videoconferencia el 6 de junio, así que las dudas que se les haya quedado o si no pudieron seguirnos, bueno, ya tienen la videoconferencia, la segunda videoconferencia en la cual vamos a hablar más de redes sociales. Esta un poco fue enfocada más a los blogs. Y bueno, ya como hablamos ya del trabajo final, pues me despido deseándoles el mejor de los éxitos con sus trabajos, cualquier duda, ya saben, clara.radialistas.net Nos vemos el próximo 6 de junio. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.